Hoy, 21 de septiembre de 2024, publicamos Llamarada Fantástica y también Mammut, alergias milenarias. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. Recuerde que en estos sitios, SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music escuchará usted audios históricos completamente gratuitos. Gracias por su apoyo.